¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo con Markstyle Ya sabéis gente, vuestro amigo da confianza, da confianza Y en el vídeo de familia traemos una nueva reacción aquí en el canal de Markstyle in Mexico Que dice el poderoso depredador nocturno que llega a México para su defensa Yo he visto en la foto, vale, en la miniatura del vídeo un helicóptero No sé qué puede ser, no sé de qué se puede tratar Pero la verdad que el vídeo tenía muchas visitas y ya sabéis que lo que es contenido de México y popular Hay que reaccionarlo porque imagino que es algo importante que deben de saber los mexicanos, ¿no? Entonces vamos a reaccionar a este vídeo el canal Mundo México Os voy a dejar el enlace aquí abajo en la descripción En el vídeo de ayer os dije si me podíais apoyar con un me gusta Os voy a pedir lo mismo en este vídeo Si os gusta mi contenido, mis reacciones a México Solo me tenéis que dar un pulgarcito hacia arriba y yo con eso ya estoy contento Vale, familia, aquí abajo en el vídeo me dais un like y yo estoy feliz, la mar de feliz Ahora sí que sí, familia, espero que os guste el vídeo Que les disfrutemos aquí todos juntos Como siempre, uy, qué rápido hablo Y ahora sí que sí, vamos con esa reaccion Bienvenidos de nuevo al canal México está a las puertas de una gran renovación de sus efectivos y aeronaves Y hoy vamos a conocer el potencial de este depredador que México necesita comprar Ojo La agilidad, precisión y el monumental poder de fuego que puede brindar un helicóptero de ataque lo convierten Probablemente, en el instrumento más valorado por las tropas terrestres a las que asisten Suelen estar diseñados específicamente para aniquilar vehículos blindados, edificios y estructuras enemigas Para comenzar, diremos que los dos titanes presentan variantes mejoradas Por el lado estadounidense, el modelo A-64 Guardian es una evolución del modelo anterior En cuanto a su contraparte rusa, el modelo MiG-28 Javik es el que consideramos Ok Es importante destacar que las mejoras presentadas por ambos serán tomadas en consideración para esta comparativa Especialmente para analizar cuál sería la mejor opción para México y su flota aérea Nosotros nos decantamos por el modelo ruso, por razones obvias, que probablemente muchos de vosotros estaréis pensando Deja tu opinión en los comentarios, porque es importante para el canal Ahí está, ya sabéis Todo el mundo que sepa información sobre cosas relacionadas con armamento de defensa o lo que sea Aeronaves, todo, todo lo que sepáis aquí abajo en comentarios Ya sabéis, estáis invitados a que pongáis lo que os dé la gana Este es un canal libre de opinión El Apache estadounidense tiene una envergadura de 5.24 metros y una altura de 4.66 metros Se sustenta con dos rotores principales y otro de cola, ambos con una configuración ortogonal en forma de tijeras Los dos asientos de la A-64 están dispuestos uno al lado del otro y tienen una característica poco común en los helicópteros de ataque Ya que están equipados con el sistema de eyección ¿De eyección? ¿Alguien sabe qué es el sistema de eyección? Yo no tengo ni idea de esto, eh En cuanto a su capacidad, el peso máximo de despegue de la A-64 es de casi 11 toneladas y tiene una capacidad de carga de 2.500 kilogramos El Apache está propulsado por dos motores Además, cuenta con un techo de servicio de casi 6.100 metros, un régimen de ascenso máximo superior a 853 metros por minuto y un alcance de 483 kilómetros ¡Buah! Unas cifras nada comunes, pero superadas por el depredador ruso Muchos piensan que comprar a Estados Unidos es un error O sea que México está entre dos helicópteros, ¿no? El depredador ruso, que imagino que sea el que estamos reaccionando Y un helicóptero que tiene Estados Unidos, ¿no? Pero se preguntan si es un error comprarle a Estados Unidos Ahora lo veremos Estas características pueden favorecer tanto a la defensa de nuestro país como afectar los costos operativos y de mantenimiento Se menciona que Estados Unidos estaría dispuesta a llegar a un acuerdo para favorecer a México ¡Ojo! Ahora analizaremos la contraparte de esta propuesta, el Mi-28 de origen ruso A diferencia de su homólogo estadounidense, el Mi-28 es un helicóptero con un rotor principal de 5 palas Con capacidad operativa en cualquier circunstancia meteorológica, tanto de día como de noche Lo que lo hace letal en muchas misiones, sobre todo nocturnas Posee una configuración similar a la de sus homólogos occidentales con dos tripulantes Lo que se ha desarrollado para optimizar las prestaciones del Mi-28 en misiones antitanque Deja un like o me gusta si tu favorito es el modelo ruso Si quieres puedes suscribirte al canal o dejar un comentario, eso nos anima a traer nuevos contenidos Este vídeo me recuerda mucho al que reaccionamos de a ver a qué avión compraba México Qué avión de combate que me parece que era un caza, y era un caza ruso Y era de los más caros de todo el mundo, pero también de los mejores México, por el dinero y el presupuesto que tenían en armamento, podía comprarlo Pero estaban entre varios aviones, al final no sé qué pasó con ese tema Si me lo sabéis decir, pues aquí abajo en comentarios lo podéis poner, ¿vale? Muchas gracias Uy, uy, uy Uff, hombre, para ser un helicóptero, más de 300 kilómetros por hora es mucho, ¿eh? Su techo de vuelo es de 5.750 metros, con un rango operacional de 435 kilómetros y un régimen de ascenso de 13 a 6 La tecnología del ejército ruso ha permitido al Mi-28 incorporar un radar N-025 capaz de detectar un objetivo terrestre a 10 kilómetros de distancia y dispararle un misil guiado Algo que pocos pueden ¡Wow! Además, cuenta con un sistema de orientación de torreta actor, y un sensor con cámara de imagen térmica infrarroja para la designación y navegación del objetivo Característica que permite hacer seguimiento de tropas terrestres, y hacer frente a imprevistos que el modelo americano no es capaz Vale Esto es otro punto a favor de este modelo El Mi-28 también dispone de una cámara de televisión y un designador de objetivo láser Este conjunto de sensores le proporciona completa capacidad de navegación y designación de sus blancos Se trata de un radar de barrido electrónico activo que le permite rastrear tanto objetivos aéreos como terrestres y contrarrestar electrónicamente cualquier ataque Tú también te decantas por el modelo ruso Deja un like si es así y mira el resumen de sus ventajas La tecnología con un radar capaz de detectar un objetivo terrestre a 10 kilómetros de distancia y dispararle un misil guiado Capacidad operativa en cualquier circunstancia meteorológica, tanto de día como de noche Buah, ya ves Sistema de orientación de torreta actor y un sensor con cámara de imagen térmica infrarroja para la designación y navegación del objetivo Y que su compra no implica reforzar al país del norte que tanto daño ha causado a México Tú decenas Gracias a este equipamiento se ha podido integrar a la aeronave en un único sistema de control táctico Me pongo así familia con el uy porque parece que este vídeo está apoyando más a Rusia que a Estados Unidos Por el daño que anteriormente Estados Unidos había hecho a México Yo creo que ahora tienen una mejor relación estos dos países Pero antes sí que es verdad que había mucho pique familia Ya, vosotros lo sabréis mucho mejor que yo Además, se ha sumado un misil guiado de alcance extendido Como se mencionó antes, el Mi-28 presentará una nueva oferta con un gran intercambio de tecnología para México Por tanto, este se convertiría en una compra a futuro para nuestra nación Lo que podría dar a México la gran capacidad de utilizar esta tecnología en futuras aeronaves Propiamente de diseño mexicano Estaría bastante bien Esto alentaría el desarrollo de la industria mexicana Promoviendo la independencia en la adquisición de equipamiento Muy útil si México decide volver a desarrollar el modelo antiaéreo Montado en tanques o vehículos blindados Buah, qué guapo, eh Ha llegado el momento de conocer su opinión al respecto ¿Cuál creen que sería la mejor opción de adquisición para nuestras Fuerzas Armadas? No olviden compartir su opinión en la cajita de comentarios Suscribirse, lo cual es completamente gratis Activar la campanita de notificaciones y regalarnos un like Yo como desconozco de todo esto, no puedo opinar mucho, ¿no? De cuál decidiría comprar Pero la verdad, si vosotros me ayudáis Ya sabéis, aquí abajo en comentarios os estaré leyendo y estaré muy al pendiente ¿Vale, familia? Entonces, arrancamos con un nuevo ciclo Y qué mejor que poder contar con un nuevo equipamiento para nuestras queridas Fuerzas Armadas México lo merece Son sumamente necesarios para reemplazar aquellos equipos que tienen más de 40 años de servicio Y que hoy en día las Fuerzas Armadas necesitan para dar protección a todos los ciudadanos Como bien sabemos, ningún país está exento de enfrentar situaciones críticas Y hoy en día, diferentes países del mundo atraviesan diversas circunstancias Por tanto, como ya se viene planeando desde años anteriores México podría tomar esta nueva opción como una oportunidad para una próxima adquisición Como bien sabemos, la flota aérea mexicana también lleva más de 40 años en servicio Esperamos que en este año se puedan concretar estos contratos Hablando en costos y sobre todo intercambio de tecnología, lo cual es crucial Junto a los nuevos drones, son el futuro Se han presentado dos opciones completamente diferentes Una de Estados Unidos y otra de Rusia La primera opción ofrece bajo costo de mantenimiento Transferencia tecnológica y libertad en la utilización tanto del hardware como del software en cualquier situación Hoy en día es necesario contar con un apoyadero para las fuerzas terrestres que esté a la altura de todas las amenazas modernas y que sea capaz de defender a la población de México La decisión no es sencilla, por lo que sus opiniones son fundamentales Gracias por compartir sus comentarios Vale familia, pues aquí va a acabar el vídeo, la reacción aún no, ya lo sabéis que siempre damos una pequeña opinión al final Aquí nos estaban al final del vídeo un poco de uno es un poco más económico, tiene tal, tiene tal y no nos han dicho un poco la segunda opción El resumen de la segunda opción Pero imagino que se refería, pues el otro es más caro pero tiene mejor tecnología, tal, tal, tal Que se refieren al helicóptero ruso, al depredador ruso Y yo creo que al final respecto a eso, con desconocimiento, siempre es mejor Al final estamos hablando de países que tienen mucho dinero y que pueden invertir en esto Entonces yo siempre elegiría lo más caro si es mejor Evidentemente intentando encontrar un poco calidad-precio Pero si el ruso es mejor y cuesta más, pues mira, mala suerte Pero eso es mejor que comprar el de Estados Unidos y que sea más barato y que sea peor Digo yo, vamos, esa es un poco mi opinión Yo no desconozco todo esto de las fuerzas armadas y tal No sé si haya alguien que trabaje de eso también aquí Estaría bastante bien encontrar alguna persona que nos comente ahí en comentarios Cuál es un poco su punto de vista desde su profesionalidad Y bueno, ver un poco la realidad de esto que estamos reaccionando Y cuál sería la mejor opción, si esto va a pasar de verdad para México Ya sabéis que también nos quedamos un poco con la duda y la intriga en el anterior vídeo Bueno, no el de ayer, sino en la última semana hemos reaccionado a algún vídeo De aeronaves, de cazas y cosas así, ¿no? De cuáles debería comprar México Y es algo que estamos un poco todos a la espera, ¿no? Sí que es verdad que México se tiene que defender No solo México, sino todos los países del mundo Porque nunca se sabe si te puedes encontrar con una situación crítica Que es lo que han comentado en el vídeo Pero bueno, así están las cosas, familia Nosotros reaccionamos aquí contenido Vemos lo que podemos y nos informamos como ciudadanos, ¿no? Aquí no somos profesionales, al menos la mayoría Y bueno, ya sabéis, con lo que me podéis ayudar aquí abajo en comentarios Os estaré leyendo, como siempre estoy al pendiente Y nada, familia, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo Que lo hayáis disfrutado de corazón Si es así, dejar un pedazo de like, que me ayuda muchísimo Y ayuda sobre todo a que YouTube recomiende el vídeo a más personas A más gente de México Y que se puedan informar bien, ¿no? Ahora sí que sí, familia, que se despide Mark Style Y nos vemos en la siguiente re-a-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c